Hola chicos, aquí estamos otro día más en un nuevo vídeo en el día de hoy Vamos a ver un vídeo que, pues como siempre, nos pasáis vídeos, nosotros reaccionamos Ahí está, así que nada, como podéis ver en el fondo, ya está todo rosita chicos Aunque, sí que nos faltan leds por ahí y tal, pero bueno, eso ya, más... Están ahí Ah, están aquí de hecho Hay que colocarlas Hay que colocarlas, pero nos dio pereza chicos, la verdad Así que nada, vamos allá, vamos a reaccionar a 10 fuertes especiales más letales de México O sea, tengo... Curiosidad Pero sí que es verdad que en el desfile militar tú ya ves fuerzas especiales de México ¿Esto nos lo pidieron en directo o nos lo pidieron en Instagram? Creo que, no, no sé, puede ser En directo puede ser, es que nos piden tantas cosas en directo Claro, pero en Instagram creo que también Me suena en directo, eh, me suena en directo en Plata Barra Morada Que si por cierto no nos sigues, tienes la Plata Barra Morada en la descripción Por ahí hacemos directos de lunes a viernes, si Telmes nos lo permite Así que nada, suscríbete también aquí a este canal, Alder y Álex, para no perderte ningún vídeo Deja tu campanita, deja tu campanita, deja tu like, activa campanita para no perderte Nada y vamos a ver las diez puertas Y no olvides dejar en los comentarios cuál es el próximo vídeo que queráis que reaccionemos Porque el comentario con más likes seguramente lo hagamos De una Así que ahí Va, ahí está Diez puertas especiales más letales de México Vamos allá, sin más dilación Dentro vídeo Dentro vídeo, chicos Chicos, el canal es Armapedia Vamos a suscribirnos, activar todas las notificaciones, darle like Y ahora sí a disfrutar del vídeo Vamos Pero vosotros también tenéis que hacer lo mismo que nosotros Y suscribiros y activar todas las notificaciones A ver cuáles son Y darle like A ver, a ver cuáles son De una ¿Van a ser todos tan uniformados? Seguro Segurísimo México es un país que cuenta con múltiples fuerzas de operaciones especiales Tanto militares como policiales Que han hecho frente a la enorme oleada de crimen organizado en el país No les mentiré La estructura es algo confusa y no hay mucha información tan concreta Sin embargo, después de una larga investigación Logré dar con diez unidades que definitivamente tienen un impacto en el combate al crimen Los soldados mexicanos en sus distintas ramas tienen algunos de los índices de letalidad más altos Incluso superando a países como Brasil o Venezuela Y esto claramente se debe a que tenemos un problema muy grande y complejo con los cárteles en México Importante mencionar que no hay mucha información, imágenes o vídeos de todas las fuerzas especiales que verás a continuación Así que si en algún dato o imagen me equivoco pide una disculpa de antemano Pero como dije, la información es verdaderamente escasa En este video además tomaremos en cuenta algunos servicios de inteligencia mexicanos Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia Prepárate para conocer las 10 fuerzas especiales más letales de México Me está gustando como lo narra Me gusta, me gusta mucho Brigada de Fusileros Paracaidistas La Brigada de Fusileros Paracaidistas, también abreviada como BFP Es conocida como una unidad de élite perteneciente a la estructura de la Fuerza Aérea Mexicana Su distintivo es la boina roja y es conocida como una unidad de sangre fría Debido a que sin importar el tipo, naturaleza, complejidad, irregularidad o clandestinidad de sus misiones Siempre son cumplidas Dado que es la única unidad de la CEDENE especializada en paracaidismo Se sabe que varios elementos de esta unidad han sido seleccionados para formar parte de muchas otras fuerzas especiales Varios son los requisitos solo para ser aspirante a esta unidad Cuyo curso básico tiene una duración de 5 semanas Las 4 primeras es un arduo entrenamiento físico Quieren soldados verdaderamente acondicionados físicamente y capaces mentalmente Ya en la quinta semana, cada participante debe realizar 5 saltos sin cometer errores Y sin que el miedo les impida lanzarse al vacío Ya que en caso de que ocurra una situación de ese tipo, los aspirantes son descalificados Si logran pasar esta primera etapa, recibirán entrenamiento de rescate de rehenes Protección y traslado de detenidos Operaciones de intervención Combate urbano Emboscadas y contraemboscadas Insurgencia y contrainsurgencia Sabotaje Eliminación de objetivos Así como un riguroso entrenamiento en rescate Primeros auxilios Y resguardo de áreas de desastre Que es necesario para el plan DN-3 Asimismo, los elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas Toman constantemente cursos en el extranjero en países como Alemania Rusia, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Guatemala, Perú y Chile Cada año más de 300 integrantes del ejército mexicano obtienen sus alas de plata Las cuales los acreditan como paracaidistas Pero el otro 50% en promedio no supera las duras pruebas de fortaleza y estabilidad emocional a las que son sometidos El 50% Sí, porque dijo 44, ¿no? No dijo 44 Yo no entendí, 50 Dale, padre, dale, padre Los acreditan como paracaidistas Pero el otro 50% 50% Es una locura No sé, escuché 44 Uy, 50% es una barbaridad O sea, es al final uno sí Es la mitad, es la mitad Uy, no Es que es eso, o sea Tiene que ser durísimo, ¿eh? Y no puedes tener miedo a las alturas Exacto Ahí ya te tienes que tirar sin... Yo no valdría Tengo un vértigo espectacular Yo es que tirarme de paracaídas es complicado, ¿eh? Yo que no, sí lo haría Pero tengo una pregunta Hay algo que... Bueno, acabamos de empezar con el vídeo, ¿no? Pero quiero saber si aquí en México Ajá Una... Alguien que pertenece a una fuerza especial Cada año se tiene que examinar O ya una vez que entras, ya está Porque a mí me parece... Claro, imagínate... En la Guardia Civil en España o así Están gordos Están gorditos Y dices tú A ver, es que a este hombre lo atracan Y tú no vas a poder perseguirlo No, ni de broma Porque no tienes la capacidad física Claro O sea, una vez que entran Como que ya no les hace más pruebas Y se quedan así, barriles Sí Como típicas películas Con la cerveza y la rosca Pues igual Total, por eso pregunto O sea, después de todas las fuerzas O sea, todas las fuerzas Todas las pruebas que hacen Obviamente aquí en México En cualquier otro país Para hacer algo así Ajá Que aparte en este Que es un 50% que entras Claro Digo yo que... Digo yo que sí Que tendrían que seguir Dejadme en los comentarios Si alguien lo sabe, chicos O si alguien perteneció al ejército O algo así Y tendría un seguidor que sí Ah, cierto Que nos hablara Estaría nice eso, ¿eh? De verlo y de que nos contara cositas Estaría No supera las duras pruebas De fortaleza y estabilidad emocional A las que son sometidos Es que... Grupo de operaciones especiales El grupo de operaciones especiales Igualmente conocidos como GOPES O antiguamente como GERI Son unidades de fuerzas especiales De carácter policial en México Las cuales son las encargadas De llevar a cabo operaciones De alto impacto Entre las cuales destacan El rescate de reines La prensión de criminales De alta peligrosidad Las acciones antinarcóticos El resguardo de instalaciones estratégicas El contraterror Y la desactivación De artefactos explosivos Podríamos incluso Comparar algunas De sus actividades Con el SWAT estadounidense Este equipo policial Se conforma Por aproximadamente 87 elementos Que se dividen En células De entre 8 Y 12 operarios policiales Ser parte del GOPES No es algo sencillo Son lo mejor De lo mejor En lo que se refiere A operaciones policiales De alto impacto Además Llevan a cabo Un curso de capacitación De varias semanas De instrucción Y que se encuentra Entre los más duros Y exigentes De toda América Latina Sus integrantes Han sido entrenados Por el GEO de España La FEUR de Colombia El RAID de Francia Y también por los Federal Air Marshals Estadounidenses A esta unidad Se le atribuyen Varias capturas Como la de Arnaldo Rueda Alias La Minza Líder de alto rango De la familia Michoacana Y de Edgar Valdés Alias A Barbie Jefe de sicarios De los Beltrán Leiva Cabe destacar Que la policía federal Unidad madre De la que derivan Los GOPES Fue disuelta El primero de octubre De 2019 Y ahora Los elementos Y recursos Del GOPES Fueron transferidos A la Guardia Nacional Mexicana Estado Mayor Presidencial El Estado Mayor Presidencial Como su nombre lo indique Es aquel grupo Que está encargado De la seguridad Del presidente Y de otros altos funcionarios Del gobierno mexicano Se trata De un organismo Adscrito a la presidencia De la república Que cumple tareas De seguridad Logística y transporte Y es el único Cuerpo militar Compuesto por integrantes De las tres fuerzas armadas Ejército Marina Y Fuerza Aérea Es algo así Como el servicio secreto Del gobierno de México De la misma forma El Estado Mayor Por su experiencia Y especialización Se le asigna La misión De coordinar La seguridad Y la logística Integral De las reuniones internacionales De jefes de Estado Y de gobierno Los hombres Que conforman este grupo Son algunos de los elementos Mejor calificados Y con más experiencia De muchas de las ramas De fuerzas especiales Que verás en este video Además de que tienen Especialidad En cuidado de VIPs Y funcionarios Otro elemento Que los hace muy letales Es que tienen acceso A casi cualquier información Eso me parece fuerte Al final son como De seguridad Pero tú Lo otro Es súper fuerte Que tengan Porque van ellos Al peligro Van ellos Pero en esto Imagínate Que tienen que atacar Al presidente Yo estaría Tiritando todo el día Claro Es que no sabrías En qué momento Puede pasar No tiene por qué pasar Pero si un presidente Tiene que tener Su cuerpo especial Tiene que estar En las tres fuerzas O sea Ya debe de ser Heavy Imagínate Si un de inteligencia De cualquier unidad O recursos que necesiten De acuerdo a las necesidades Del presidente O de otros funcionarios El 30 de noviembre De 2018 El gobierno mexicano Anunció que desaparecería Al estado mayor presidencial Así como al cuerpo De guardias presidenciales Con ello Sedena Comenzaría el proceso De absorción De los más de 6 mil efectivos Que formaban parte De este antiguo órgano Militar No logré encontrar Información clara Sobre exactamente Qué unidad o personal Protege al presidente En la actualidad Sin embargo Posiblemente Sea personal Muy selecto Del ya extinto Estado mayor presidencial Cuerpo de fuerzas especiales Sedena El cuerpo de fuerzas especiales De México El cual anteriormente Era conocido como GAFE Es un cuerpo militar De fuerzas especiales Dentro de la Secretaría De la Defensa Nacional De México El cuerpo de fuerzas especiales Comenzó a denominarse De esta manera Desde el año 2004 Esta unidad de élite Se dedica a llevar a cabo Operaciones especiales Y encubiertas Y se diferencian De todas las demás Unidades del ejército Por su alto grado De adiestramiento Disciplina Tolerancia al dolor Control de emociones Valor Capacidades físicas Psicológicas Y de combate Todas las operaciones Son consideradas Como información clasificada Y únicamente Son conocidas Por los altos mandos Del ejército Y por el presidente De México En la actualidad El cuerpo de fuerzas especiales Realiza operaciones En contra de los cárteles Y crimen organizado En México Los hombres De esta fuerza militar Tienen diferentes especialidades Que obtienen Mediante cursos Entre ellos Podemos encontrar El curso básico De fuerzas especiales El cual fue renombrado Como curso de comandos El curso de operaciones De intervención COI El básico De contraterror El curso de francotirador El cual fue renombrado Como detirador selecto El curso de operaciones urbanas El curso de adiestramiento De operaciones En selva y agua Protección a funcionarios Guerra anfibia Brechadores Curso de oficiales Instructores de las fuerzas especiales COIFE Curso de oficiales De fuerzas especiales COFE Debajo del agua Con el arma y todo Era como un arpón Parecía, ¿no? Un arpón Sí, puede ser Por si Es un arpón 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 No tiene hasta cargador Tiene hasta cargador Parece Curso de oficiales De fuerzas especiales COFE Entre muchos otros más FES Armada de México Las fuerzas especiales Igualmente conocidas como FES Es una división de operaciones especiales De la Armada de México Oficialmente establecida en 2001 Su distintivo Es la boina negra Uno de sus lemas dice Olvidando jamás Que un comando Es un soldado de élite Que llega a la línea de batalla Por tierra Mar O aire Esto sugiere Que tienen actividades Muy similares A los SIL estadounidenses Su misión Es efectuar operaciones especiales Del tipo anfibio A fin de coadyuvar En la salvaguarda De los intereses marítimos nacionales Utilizan todos los medios de infiltración disponibles Para desarrollar las más variadas incursiones operativas Con el empleo de técnicas de buceo militar Paracaidismo Descenso vertical Combate urbano Tiradores expertos Manejo de explosivos Etcétera Los FES Actualmente consisten De poco más de 600 operadores Divididos en dos grupos Para cada fuerza naval La del Golfo Y la del Pacífico El curso de adiestramiento De las FES Dura seis meses Dividiéndose en cinco fases distintas El nivel tan exigente de preparación impuesto a los aspirantes a FES Hace que solo un 30% de los elementos que ingresaron a la fase de inducción Logre llegar al final Las FES participan en la mayoría de las operaciones en contra de la delincuencia organizada Tuvieron un papel fundamental en la eliminación de Arturo Beltrán Leiva en 2009 Y de Tony Tormenta en 2010 UNOPES La élite de la élite actual en la Marina Mexicana son los UNOPES Por sus siglas Unidad de Operaciones Especiales Este cuerpo de élite fue creado el 1 de octubre de 2014 Inicialmente con lo mejor de lo mejor de muchas otras unidades de fuerzas especiales mexicanas Por lo que es una de las más jóvenes que tiene México A la UNOPES solo acceden los infantes de Marina Usualmente FES Capaces de superar los exámenes y pruebas de filtro que se les aplican Para ir avanzando hasta concluir una intensa preparación Que puede durar entre un año y año y medio Dependiendo si el aspirante es aceptado Y desea continuar un curso especial de seis meses de duración Ya como elementos activos de la UNOPES Los marinos reciben entrenamiento militar avanzado y especializado en unidades del Comando Norte de los Estados Unidos Y en las mismas instalaciones donde se imparten cursos para los Navy SEALs en Coronado, California En Colombia los UNOPES reciben adiestramiento en el programa denominado Tirador escogido sobre plataforma aérea TEPLA En el que los tiradores selectos de la UNOPES aprenden las técnicas más avanzadas Para disparar ametralladoras automáticas y semiautomáticas desde helicópteros También son entrenados por fuerzas militares de Francia, Israel, Canadá y Guatemala En Guatemala reciben adiestramiento y cursos especiales de comandos caibiles Los UNOPES son una de las unidades de fuerzas especiales que recibe mayor... Lo que debe de cansar correr con ese traje y con el arma y todo Sí, cuando fue el desfile yo ya estaba diciendo Dios mío, ¿cómo puedes desfilar un camino tan largo con el calor que hacía? Ya ves Con todo eso, gente que tenía pintada la cara gorro, máscara, pasamontañas De todo Digo yo, Dios mío, y estar así todo el día porque cuando están entrenando también tienen que estar vestidos Es una locura, tienen que estar muy preparados Financiamiento del gobierno mexicano Tienen las mejores y más modernas armas de fuego El equipo táctico más avanzado como visión octurna Cascos tácticos, uniformes y más Los mejores vehículos blindados Y recursos aéreos casi ilimitados Permitiéndoles tener tácticas superiores a las de muchas otras unidades Fueron elementos de los comandos Viper, Puma y Roble de los UNOPES Los que efectuaron en 2016 la operación Cisne Negro en Culiacán, Sinaloa Para la recaptura definitiva de Joaquín Guzmán Loera Alias El Chapo También a los UNOPES se les adjudica la detención de Ismael Quintero Arellanes El Magel, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero Además, entre mayo de 2017 y noviembre de 2018 UNOPES operaron en varios municipios de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas Con la misión de actuar contra los cárteles del Golfo, de los Zetas y del Noreste Unidad de Inteligencia Naval, WIN La Unidad de Inteligencia Naval, también conocida como WIN, fue creada el 1 de febrero de 2008 En la administración del expresidente Felipe Calderón Casi no es mencionada en ningún medio de comunicación, pero esta unidad es de suma importancia Para casi todas las operaciones de alto nivel que han sido llevadas a cabo en México Son el ojo que todo lo ve en el territorio mexicano La WIN depende directamente y proporciona inteligencia al secretario de Marina Diseña e implementa estrategias institucionales de contrainteligencia Y se especializa en la fusión, coordinación y cooperación en materia de inteligencia Ha mantenido una exitosa relación con otros organismos nacionales e internacionales Para concretar operaciones caracterizadas por su precisión Esto junto a los UNOPES Como las operaciones que dieron de baja al duro Beltrán Leiva Las dos últimas reaprensiones de Joaquín El Chapo Guzmán La baja de Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2 Líder del cártel de los Beltrán Leiva Y la baja de Felipe Jesús Pérez Luna, el Ojos Líder del cártel de Tlahuac Son operaciones denominadas como quirúrgicas Debido a que se llevan a cabo en zonas densamente pobladas Y exigen un alto grado de precisión Y por tanto un elevado trabajo Imagínate que tienen que actuar en un lugar muy poblado Tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado Porque... Qué barbaridad Qué barbaridad O sea, es como muy heavy Porque al fin... Es que tienen una responsabilidad Cada una de las fuerzas Correcto Y más, o sea, la gente Que está al final con personas peligrosas, ¿no? O cuando pasa algo y tienen que ir Como lo de las bombas Antes que dijeron que iban a desactivarlas Y cosas así O sea, cuidado Que tienes que tener una estabilidad mental impresionante Sí, sí, sí Madre mía Es una locura Inteligencia La unidad de inteligencia naval Cuenta con cinco centros regionales de inteligencia naval Estos operan bajo el enfoque de fusión-gestión del conocimiento A través del sistema de gestión de inteligencia SIGETIN El sistema de análisis de redes de vínculos SARBIN Y el sistema de inteligencia marítima SINTMAR Además, el sistema de enlace de datos de la Armada de México SEDAM Recolecta, integra y despliega información táctica proveniente de los sensores de unidades de superficie aéreas y terrestres Los miembros de la WIN tienen entrenamiento de pilotos de aeronaves no tripuladas Centros de entrenamiento para detectar y decodificar señales de radio Centros de formación de personal de contrainteligencia Unidades especiales para monitorear plantillos de droga desde el espacio Recursos satelitales para conformar bases de datos con información Y mucho más Muy loco, muy loco, muy loco Unidades de drones de México Para comenzar a platicarte de esta ultra... Eso sí que me da miedo porque pienso que me están vigilando en todo momento Bueno, a mí no me va a vigilar A mí no, pero, o sea, podrían estar vigilándonos en cualquier momento A saber a qué altura está eso y ni te das cuenta Correcto Y te ven Secreta unidad militar de México, quiero contarte una historia Hace algunos meses, platicando con un piloto de la Fuerza Aérea Me contó que hay una unidad súper secreta en las Fuerzas Armadas Mexicanas Una unidad de la que ni siquiera se conoce su nombre O al menos hasta que realizo este video Textualmente, esto es lo que me dijo el piloto Tengo un amigo que está en operaciones con drones Un día lo vi pasar por mi área Pero yo sé bien que no me le debo acercar Mis mandos superiores me han prohibido hablar con él Y actuar como si no lo conociera incluso estando dentro de una base militar Porque sabemos que el trabajo que hacen es clasificado Cuando mi amigo sale del trabajo podemos hablarnos sin problemas Eso sí, sin preguntar absolutamente nada sobre su trabajo en la unidad de drones Bueno, lo que me contaba el piloto es cierto Aunque muchos no lo sepan México cuenta con unidades especializadas en el control de vehículos aéreos no tripulados Mejor conocidos como drones Un documento elaborado por la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico Señala que actualmente la Secretaría de Marina cuenta con cinco sistemas aéreos no tripulados Cada uno con tres aeronaves y de los cuales cuatro son de origen estadounidense Y uno fue desarrollado en 2014 por el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México Llamado SPARTAM El cual sirve como un sistema de recolección de información de inteligencia Que fortalezca las capacidades de la unidad de inteligencia naval Los SPARTAM son más compactos al contar con 4.5 metros de envergadura y 2.66 metros de longitud Desde ese año, los cinco sistemas a cargo de la unidad de inteligencia naval Acumulan más de 1.900 misiones de reconocimiento, vigilancia e inteligencia Sumando 11.941 horas de vuelo Desde mayo del año 2021 se dio a conocer que la Secretaría de Marina Alista la producción en masa de drones de origen nacional Con el objetivo de hacer más eficientes sus operaciones de inteligencia, vigilancia, búsqueda y reconocimiento en el territorio mexicano FESAM Los FES del Alto Mando o FESAM Antiguamente señalados por los medios como Grupo de Alto Impacto Es una unidad de misiones especiales de la Armada de México Especializada en operaciones marítimas incluyendo contra terror y acción directa Sus operadores son cuidadosamente seleccionados de los FES Su creación se basó a partir de unidades de operaciones especiales marítimas extranjeras de alto prestigio a nivel mundial De entre las cuales se destacan el equipo 6 de los SEAL Así como el SBS de la Marina Real Británica y el Shayetet 13 de la Marina de Guerra de Israel Así que de alguna forma podríamos decir que este es el equipo 6 de los SEAL mexicano Están entrenados en defensa personal, buceo, contra terror, combate urbano, operaciones clandestinas, acción directa, contrainteligencia, contrainsurgencia, manejo de explosivos, combate en jungla, supervivencia, manejo de todo tipo de armas, inteligencia militar, tácticas avanzadas de intervención urbana y seco B, sabotaje, defensa en tierra, desembarcos anfibios, ataque y defensa de costas, playas, etc. Los miembros de este grupo que es lo más selecto de la élite naval son hombres sin rostro porque de lo contrario sus familias estarían en peligro Esta clase de marinos se capacita alrededor de 14 horas al día, carecen de vida social y apenas cada 3 o 4 meses visitan a familiares Curiosamente los FESAM tienen permitido el uso de barba, cabello largo y tatuajes Una similitud muy presente en otros cuerpos de superélite militar del mundo Desde su creación se han visto muy activos en la guerra contra el narcotráfico Especialmente en la captura y o eliminación de objetos de alto valor como los líderes narcotraficantes de múltiples cárteles Todas sus operaciones son de carácter clasificado Pero se sabe que los FES del alto mando participaron en la eliminación de Arturo Beltrán Leiva Antiguo líder supremo y fundador del cártel de los Beltrán Leiva Asaltando el complejo de edificios donde se encontraba ubicado en Cuernavaca, Morelos durante el año 2009 También formaron parte de un gran... Tengo una duda y es que si les dejan estar con barba y tatuajes, imagínate... No les dejan No les dejan Está prohibido pelo largo, tatuajes y barba Ok, ok, ok Entendí que sí, entonces yo estaba rayado, digo yo, ¿cómo? O sea, le veo un tatuaje y ya lo va a... No, 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 por eso, o sea, si tienen que estar tapados... Claro Y yo sé también por lo que dijo la seguridad de su familia Gran operativo de la CEMAR En el cual fueron los encargados de abatir a Antonio Cárdenas Guillén alias Tony Tormenta, líder del cártel del Golfo Esto durante un intenso enfrentamiento que tuvo lugar en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas en el año 2010 En dicho operativo también lograron neutralizar exitosamente a varios sicarios bien entrenados del Grupo Escorpión Vaya locura Fuerza Especial de Reacción Fer Si hay otro grupo muy clasificado en las Fuerzas Armadas Mexicanas, estamos hablando de la Fuerza Especial de Reacción Coloquialmente conocida como Fuerza Operativa Murciélago, Vampiros o simplemente Murciélagos Anteriormente, este grupo se denominaba como GAFE del Alto Mando Es una unidad de operaciones especiales de la Sedena conformada por el personal más selecto del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano Cuya función primaria es la seguridad nacional y el contraterror para salvaguardar la seguridad de México en caso de amenazas extranjeras o internas Asimismo, ha sido requerida para capturar y eliminar a los narcotraficantes más buscados por México y sus aliados Se conforma de no más de 150 integrantes, pero el número exacto y oficial es información clasificada Son solamente comparados con sus homólogos de los Estados Unidos, la Fuerza Delta Ya que los dos son unidades de Fuerzas Especiales de Carácter Secreto Sus principales tareas van desde acción directa hasta guerra no convencional La unidad se inspiró originalmente en unidades de contraterror como el SAS británico, el Delta Force de Estados Unidos y el Sayeret Matkal de Israel Asimismo, trabajan conjuntamente con los FES del Alto Mando y la Brigada de Fusileros Paracaidistas en operaciones contra el narcotráfico Constantemente entrenan con otras unidades como el Regimiento de Paracaidistas de Infantería de Marina de Francia Las Fuerzas Especiales del Ejército Estadounidense, los Marine Riders del MARSOC, el Yamam de Israel, entre otros La FER es la única unidad en América Latina en ser calificada como Tier 1 Las Fuerzas Especiales de Reacción solamente reciben órdenes directamente del Secretario de la Defensa Nacional y del Presidente de México Al igual que los integrantes de la Fuerza Delta, los miembros de FER guardan su identidad, utilizan ropa de civiles aún estando en instalaciones militares, se les permite usar barba, tatuajes e incluso pueden tener el cabello largo Es frecuente que los integrantes de la Fuerza Especial de Reacción lleven una doble o hasta triple vida con el propósito de ocultar totalmente sus funciones En muchos casos son militares con una doble función, es decir, están asignados a trabajos aparentemente poco importantes o de oficinas o de logística dentro del ejército Sin embargo, realmente su trabajo es el servicio en esta unidad secreta O también pueden ser aparentemente solo civiles con trabajos totalmente ajenos a la milicia, pero esto es para ocultar sus verdaderas labores Sus actividades no son conocidas ni por su misma familia y los demás miembros de las Fuerzas Armadas desconocen sus identidades y funciones Para formar parte de la Fuerza Especial de Reacción, el operador seleccionado debe pertenecer al Cuerpo de Fuerzas Especiales y ser un COFE o CSFE Así como contar con uno o más cursos en el extranjero Una vez que se cumpla con lo anterior, debe acreditar exámenes psicométricos, de coeficiente intelectual y pruebas físicas constantes Algunas de las pocas misiones conocidas llevadas a cabo por la FER fueron la eliminación del antiguo líder del cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, en Zapopan, Jalisco La captura del segundo al mando de los Beltrán Leiva, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, en el año 2008 en los Mochi Sinaloa En 2004 la captura del antiguo líder del cártel del Golfo, Ciel Cárdenas Guillén en la ciudad de Matamoros, entre muchas otras de menor enfoque mediático ¡Qué barbaridad! Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado Lo he disfrutado pero me he quedado de piedra ¡Qué barbaridad! O sea, me ha sorprendido que hay un montón de fuerzas especiales muy selectas No, me impresiona muchísimo que haya fuerzas especiales que ni la familia saben que están ahí En el caso de este último Eso es una barbaridad, es una locura, chicos Ni los compañeros saben la identidad de la otra persona O sea, yo podría estar hablando contigo y no podríamos saber quiénes somos O sea, es tan heavy a lo que se tienen que enfrentar Que ni su propia familia puede saber que trabaja O sea, ya vimos antes que me pareció impresionante Que estaban tapados porque si no podrían correr riesgo en su familia Pero es que en este caso, esta fuerza no puede saber ni la familia que trabaja ahí ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Chicos, me encantan estas cosas porque yo soy... O sea, yo siempre dije que a lo mejor que me prepararía para militar o algo así me gustaría De hecho, ¿te acuerdas que te lo dije? Sí, sí me lo dijo Y bueno, ahora ya no, pues porque me echa a perderla La verdad, no, quién sabe Algún día A mí, o sea, sí que me encantan Me gustan mucho estas cosas, de verdad A mí también me gustan porque veo que hacen una labor impresionante Y también los huevos, hablando así un poco mal, que tienen también Pero yo pensándolo en familia Imagínate que tú fueras Yo sufriría un montón No, no sería capaz Si me cago con vídeos de terror, imagínate No, o sea, siempre lo dije O sea, yo dije ¡Guau! O sea, qué honor Pertenecer a una fuerza especial de un país, ¿no? Ser militar Pero que mal sea la mujer, ¿no? Pero que mal sea la mujer, güey O sea, quién sabe Te vas un día y no sabes si va a volver Que puede pasar en cualquier trabajo Porque te puedes ir a trabajar a la panadería Y que te pasa Pero no es lo mismo Son más arriesgados Y el estrés lo tienes aunque sepas que está tomándose un café en el espacio O sea, no ¿En el espacio? En su espacio Ah, ok En donde estén O sea, no es lo mismo Y creo que es muy heavy Y esa familia Que sabe que su marido no puede ni enseñar su cara Y que... Que nada O sea, que sabes que está ahí trabajando Pero... Que nadie sabe de él Claro De que está ahí Es una locura O sea, es muy heavy Es muy heavy Y también me llama mucho la atención Lo de las 6.000 personas Para... De lo de la fuerza del presidente Ah, para el presidente Muy loco eso, ¿eh? O sea, me parecen muchas Sí me parece que vale que esté bien protegido y tal Pero 6.000 personas, güey O sea, no tiene tantos lados el presidente como para... No tiene tantos lados Claro No tiene tantos lados No, o sea, sí que es verdad que... Menos mal que eso lo cancelaron Porque me parecía una exageración No, hay muchísimo O sea, es muchísimo Hay muchos, muchos Es una locura Digo yo, o sea, esas personas de 6.000 Pues es que no sé cuántas sobrarían Pero sobran un montón Que podrían pertenecer a otras fuerzas especiales Exacto Que también, igual por una prueba o dos más Podría hacer otra labor que estar ahí Porque 6.000 personas no creo que estén trabajando a la vez Para proteger a una persona Pero muy heavy Es loco, es loco Es loco, chicos Muy heavy las cosas que hay detrás de todo lo que vemos al final Es muy interesante el vídeo Me gustó el canal, de hecho ¿Cómo se llama? Armapedia Me encantó, la verdad Me gustó Un like para su vídeo Increíble Y chicos, muchas gracias por recomendarnos este vídeo Me encantó Si queréis más cosas así Dejádmelo en los comentarios Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Un beso de enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, guapísimos Chamo, ahora todas las horas Hola Wow Me dice que no que No, 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 no